Estamos aquí afuera de la casa del señor Roberto Me pareció haberlo visto, allá viene para acá Buenas tardes ¿Cómo está? Vamos a arrimar poquito aquí Le veníamos a traer unos apoyos que mandaron ¿Está despierta la señora Lucina? Sí Permítame un poquito en lo que bajo las cosas Permítame, me espera aquí porque luego los perros Es que ahora sí vienen mi esposa y Gabriel Espérenme un poquito Y viene el niño Sí, espérenme un poquito ¿Cómo están? Bien, gracias A ver si quieren me la llevo Mejor a ver a Gabriel A ver, mejor me llevo a Gabriel Vamos a pasar ahí con permiso ¿No se dejan venir los perros? No Desde aquella vez ya me da miedo Desde aquella vez ya me da miedo Gracias 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 No le puede hablar No le puede hablar Vean aquí está Julie ya Preparada Preparada para correr Tú como quieras pues tú estás solito Pero yo con esta A ver, dámelo pues No No pasa nada No pues pero digo Si estás diciendo que porque yo no traigo nada Yo te dije que yo me los traía Pues yo me los traigo Pues mire Le venimos a traer algo que usted ¿Qué nos dijo el otro día? Que se le había antojado Una mujer Exactamente Exactamente Y adivinen que le trajimos Ah si quiere hacer los perros para allá Porque no nos vayan a ganar No, no Miren lo que Lo que nos pidieran que le trajeramos Ay mira Mira Ay a mí me gusta bien Harto así Sí Mira Ah tú que me gustan así Siento como que mi estómago está mejor tal Sí Sí Pues mire Acércate Ay muchas gracias Muchas gracias Si yo no sabes Si nos agieren Como si nos fuéramos a cazar Y me sabe cuidar en su trabajo Y en su camino A mí me dice que le jales Ahí viene Ah si quiere detenérselas usted Porque no se las quitan los perros Le entrego las tortillas Gracias Y que crey Y así todas para su bebé Muchas gracias Mire le vamos a decir Quien le manda Estas mojarras Porque hubo una persona No ve que usted en un video mencionó Que le gustaban mucho las mojarras Que se le habían antojado Pues esta persona Vio el video Y dijo que se las trajiéramos Y que nosotros Que si se las Que si se las queríamos Preparar nosotros O que si se las queríamos Este comprar ya preparadas Pero nosotros decidimos hacerlas Sí Este mi señora le va a decir Quien fue la persona Que Que Mandó ese apoyo Para las mojarras Pues ya le dijo Jorge Este Esta persona Este ángel Se llama Se llama Mari de Mari Venegas De California Que Ella Ella nos mandó dinero Para Hacerle las mojarritas Y yo se lo pague Y yo la cuido Y por ello Yo entiendo Que Con socorro Esa persona Que Se está muriendo No No diga eso Pero Esperemos Que Le gusten las mojarras Como le digo Nosotros Las preparamos A ver Pruebe una A ver si le gusta Bueno Pero yo estoy diciendo Nosotros Las preparamos Pero no es cierto Yo nada más Estaba grabando Mi esposa Fue la que Las preparó Yo también Aventándome Los créditos Así la mira Así la mira ¿Me gusta? Ay sí Están bien buenas Así como me gustan Así me las hicieron Como me adivinaron Y yo La verdad Nunca había hecho Nunca había preparado Mojarras Pero Por usted Me aventé Ay qué bueno Espero que les guste mucho Y También buenas Estoy parada aquí Al lado de la De la charola Y me llega el aroma Huele bien rico Sí Huele bien rico Pues vamos a darle Gobernantes Que se fríen No Esas son para ustedes Esas son para ustedes Nosotros allá Compramos Aparte Bueno a Yuli Pues porque Como le digo A mí no me gustan Las mojarras Pero No sé No me gustan Pero Pero huele Muy rico Sí A ver Pruébelas A usted no le gustan No Sí Cómo no Pruébelas Sí 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 me gustan Muchísimas Para que nos dé su punto de vista Ahí viene todo Viene la cebolla Viene jitomate Viene lechuga Limón Y una salsa Que está bien picosa No sé cómo les gusten A las salsas A ustedes Picosas O O no les gusten Tan picosas Pero Me imagino que debe Me imagino que la salsa Debe picar Si no No es salsa A usted Sí Me entiende Yo soy de las personas Que dice que la comida Sin picante No es buena Exactamente Y exactamente Eso es lo que dijo usted Si una salsa No pica No es salsa No es salsa Sí Es un chile Como tal Debe cumplir con su deber Un chile Sí Pues son ocho Las que les trajimos Cuatro y cuatro Permítame poquito Voy a ir al carro Para traerle Otras cosas Que le mandaron Entonces Si le gustaron Sí También buenas Qué bueno Que si le gustaron Esa era la idea Sí Si sabes Cocinar Bocadas Creo que es mi primera vez Pero Jorda probé una Y si me gustó Sí Y es que Le dije a Jorge No pues mejor Las hacemos nosotros Porque Por ejemplo Yo sí soy como De las personas Que lavan muy bien todo Sí Porque A mi mamá Le dio fiebre tifoidea Cuida Esper no ve Si 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 no ve No ve No Y desde que A mi mamá Le dio fiebre tifoidea Pues Uno trata de De este De hacer las cosas Con mucho Yo también Cuando le encargo Mojar a este Le encargo de la güera Porque le digo Yo de la güera Y ya no Porque son de este A laguna Y ahí no Ajá Está muy contaminado El lago Si no ve No ve Está ciego Él está ciego No ve Aparte no le gusta La grasa Mira Ay bebé Qué bonito A ver Tenme la güera Exacto Para alimentar Para no estar anemias Te gusta dejarla ahí La cacita Así está Te gusta dejarla ahí Ajá Esos comen plaza No comen naranja No comen durazno No comen todo No sé No sé Le di una pellizcadita Mire señora Otro ángel Este Le mando Me pidió Que le comprara Unos zapatos Ay mira Roberto Mira qué bonito Mira Unos zapatos Son flexi Son bonitos Mira qué bonitos Para que ande bien a gusto Y si me muere Nos dejo No No diga eso Nos había dicho Que su número Era el 2 ¿Verdad? Sí Don Roberto nos dijo Mira Mira A ver si quiere Préstame las tortillas Y usted Agárrela Mire También le mandaron Estos mandiles Mire Y cómo me adivinaron Qué tamaño Qué tamaño Mira ¿Sí le quedan? Sí Sí me quedan Yo no lo voy No lo sé Cómo Sí me quedan Sí Sí me quedan Mira Yo creo que Yo creo que ya salí Chillando Mira Y pues todavía No se acaban Si quiero poner O métalos Allá en la bolsa Mire Vienen todavía Más cosas Vienen más cosas Para que Se ponga bien guapa Nos la vamos a llevar Al centro Mira Solamente Cuando me lleven Al brazo Porque pues Caminando No puede caminar En el carro ¿Sí cree que le quede Ese vestido? Sí ¿Sí le gustó? Sí Si no me lo he hecho Parrió con la cinta Mire ahora que ya se vienen Los fríos También un setercito A ver mira Hace ese porfa Para Si no le queda Este cambiarlo Pero yo siento que sí No se le queda bien No se le queda bien ¿Cómo se lo ve señor Roberto? ¿Esos sí son largos? Sí Así son largos Estos también Está bien ¿Se ve bien? Sí Para que Se cubra el frío Sí El frío Y todavía hay más Aún hay más De eso Raúl Velato Aún hay más Mire Ay mira A ver Este que buen chalocito Es un reboso Le llegó Le llegaron Sus santos reyes Andale Mire Mira Bien calientito Lástima Cuando uno se muere No lleva de este A ver Con la cara Si mira Mira Así se le pone Mi estimador Así me le pone Mi reboso Y otro más Mira Este sí está Este sí está Para llegar allá Con Diosito Nosotras a ver ¿Por qué? A ver Póngase también Ese así Póngase ese también Así arribita Del otro Así Póngase Y decir Que va a llegar Conmigo Ah sí No pues Bueno Entregar cuentas Sí Sí Pero Que esté con él Miren Bien calientito Mira Y miren Unas medias Para que se pongan Los zapatitos Póngase Sí 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 Usted Usted nada más Díganos Cuando venimos Para ir Para Cuando venimos Para venir Por ustedes Y llevárnosla A la plaza Voy a dar una vuelta Miren 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 Este ángel se llama Mirilla Si buscan novio que bueno No es que la señora Lucina dijo que iba a salir No va a buscar novio Uno como yo Que sea mejor que yo Sobre todo en la economía No diga eso Usted es mi trabajador No todo modo doña Lucina dijo que iba a buscar uno Pero no ya Doña Lucina no va a buscar Eso nomás lo dijo de broma Le digo Le digo Señora Lucina Este ángel se llama Mireia Alvarado Ella nos pidió Que le compráramos Los zapatos, los rebozos El vestido Pues nos dijo que una falda Pero vimos el vestido y nos gustó Y ese se lo trajimos Y el suetercito también Entonces ella nos mandó Dos mil pesos Y con dos mil pesos se logró todo esto Señora Mari de Venegas, California Yo Roberto Aranda Cruz Le agradezco Por todo lo que usted nos otorga A mi esposa y a mí Y le estoy agradecido Y pues muchas gracias señora O señorita no sé qué será usted Pero mis respetos Sobre todo Y muchas gracias nuevamente Adiós Le comento que Mireia Alvarado Mandó dos mil pesos Con ese dinero se pudo comprar Toda la ropa que hurtara Le dimos Y también este Frutita para que Está pesadita Sí, está pesada Sí, está pesadita Sí, está pesadita Adiós Que tenga suerte Señorita o señora Muchas gracias por lo que hace Por esta propia mujer Y pida a Dios Suerte Con su Adiós Adiós Que me manden el alivio Que me manden mi alivio Porque yo todavía Quiero vivir otros días En el mundo Aunque ya esté grande Y de edad Pero de todo Si se ha estado tomando La medicina Sí, pero Siento como que Cuando la tomo Como que me sale más ¿Verdad tú? Como que me sale más Líquido Pero es necesario Que se la tome Para el día que vayan Le diga cómo se siente Sí, es lo que le digo Como que me sale más De todas maneras Yo diario estoy haciendo Su limpieza Diario Eso es bueno Que está el pendiente De la señora Lucina Sí Sí, para que le permanezca Ahí pues limpio Sí Diario Que esté limpio Si por ejemplo Un ratito ya Le veo dos Su limpieza Mañana igual Y pasado igual Y pasa igual Nos vamos para allá A Morelia Y va limpio De todas maneras Por si el doctor La llega a caminar O algo Que no le ve Pues ahí la sociedad Pero fíjese Que el día El primer día Que fui Me dijo El doctor Dijo A ver A ver Doña Lucina Cómo viene Con su cáncer Y dijo Y le enseñé Ay como que se espantó Dije yo Yo pensé acá Dije si me hubiera visto Con las cepas arrastrando Pues se había caído muerto Y que Y que dice Y que dice Pues como que se asustó ¿Verdad? Tú ves que te había platicado Como que se asustó Y ya de a poquito Estaba yo allí Satadilla En una silla Está llorando Porque este Porque este Me apachuró Bien feo Así Me lastimó Bien feo Me lastimó Y yo me senté En una silla Y ya está llorando Y dijo La enfermera Dijo Le duele Y le dije Ay si me duele Bastante Y entonces Ya de a poquito Llegó una psicóloga Y dijo ¿Usted es doña Lucina? Le dije yo Sí Y dijo Venga Vamos a platicar tantito Y entonces Le dije yo Sí Y si puede solamente Que me lleven a su brazo Dije Porque a los escalones No puedo bajar Y dijo A ver Venga Y dijo Ay dice Y el doctor Se quedó muy preocupado Le dije yo ¿Por qué? Dice Pues no sé Y verdad Que así nos dijo Y pues se quedó muy preocupado Dice ¿Por qué le vivo ahí? Le dije Ay Pues por qué se asustaría Dijo Yo que le traigo No me asusto Dije Y ya Pues es Al verme Y hasta me retrato así Me sacó El retrato En su Para verme Pues para llevarse Lo que yo tenía A ver Ahora Últimamente Pues La encarnó O sea que la encarnó Porque cuando recién La infección Que le explotó Se le veía papel Para adentro Muy feo Y entonces Ahí le cupieron Cuatro horas El doctor Le metió Cuatro horas Y le tapó Y le puso La venda alrededor Y de ahí para acá Yo le he estado Haciendo limpieza En esa herida Y le he encarnado Le he encarnado O sea que tiene La carne afuera Pero Se ve muy Como que no Como que no Le encarnó Normal Como que no No me gusta Así como Como que no Me salga bien O sea que Cuando le limpio No es mucha La sangre Pero siempre Diario sangre No es mucha La que le sale Más que ya ve Que la sangre Es muy escandalosa Y de tantito De que sale Ya Se ve una sangre Pero no Eso es por los Poritos Que tiene ahí La herida Por ahí Le escuro Ahí se anda Por ahí le escurre Pero yo digo Que es raro Ya de dos años Este hombre Ya me viene Resanado Pero no quiere Sanarme No quiere Sanarme No quiere Sanarme Y le digo A Roberto Ay yo me siento Sola Aquí me siento Sola Que es como Mis hermanos No vienen A venir a verme Y decir Moritis O vivitis ¿No vienen A verla? Una pura vez Vino mi hermano El más chico Y ya no Ya no ha venido Bueno Pues de todos modos Tomes el El medicamento Y ya más adelante Pasaremos Pero como Cuando me lo tomo Siento como Que me quiero Como que me quiero Gomitar Esas son las acciones Como que me quiero Gomitar Y me Así Como le dijera Así como Cuando me va a salir Eso Siento como que Como que me corri Algo así Y le digo Ay tú Bueno a lo mejor Yo traté Tengo algo En mi pecho Porque siento así Como que Así como que Me camina algo Adentro de mi pecho Así Pues mire Ya los dejamos Para que se coman Las mojarritas Ya nada más Lo único que sería Es calentar Este Pues las tortillas Porque las tortillas Yo creo que ya se enfriaron Sí Y pues Sí No se preocupen Están Aprovechito Espero Espero que le gusten mucho Las mojarras Las hizo Las hizo Yuli Espero que les gusten Por si hay reclamaciones Allí está Yuli Nada No es cierto Le quedaron muy buenas Yo sí las probé A mí no me gustan No me gusta la mojarra Pero las probé Y sí me gustaron Bueno pues Nos pasamos a retirar Está bien Ya los dejamos Que coman esas mojarras Sí Así Y esperemos Que así se ponga La ropita Y los zapatos Sí Los zapatos Son muy cómodos Un día Un día que vengamos Para que Para que tenga Su ropa puesta Para verla Como se ve Muy guapa Bien guapa Bueno La muchacha Esa es cosa De mi sobrino Y dice Ay beña Lucina Usted cuando estaba La muchacha Estaba bien bonita Le digo ¿En qué vine a quedar? Mira la mamá ¿En qué vine a quedar? No pues No se acababa No No digo que todo se acaba No pero toda esta bella Y toda padeciente Y toda placa Y igual Como caminos Y aquí allí Ajá Cuando así Que vamos Que le digo a este Venga mi ratita A la plaza Que dice Ahí viene la con Le corre Le corre Ay siento Como para caminar Así siento Como que Ay como que Ni agua No puede Por más que camine No puede No avanza Como que estoy borracha O sea ¿Por qué se hará puesta? Pues mire Para que se coma También la frutita Ahí tiene naranja Manzana Plátano Guayaba Papaya Y piña Para que Coma Así en ratitos Su colación Debo decir A ti que me hago Un licuado De mi fruta Sí Ah sí Sí para que se lo prepare Sí Pues ya nos pasamos A retirar Sí Con permiso Con permiso Aprovecho Aprovecho A socorrer Dios Bueno Bueno Nada más que voy a observar Bien que no haya Espinas Porque No puede pasar Una tragedia Y no queremos que pase eso Así es que mejor Chécalo bien Miren 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 esa Miren esa delicia Por favor Le pongo Le pongo lechuguita y todo Sí Se te antojo A ver espérame papi Que traes aquí en el nuevo Espérate Traes una basurilla Lo voy a poner a Jorge Con todo y Se te antojo Ahora te voy a hacer un taquito También a ti mi amor Sí Sí Tú estás metiéndole los dedos A la mojarra Sí Bueno pues ya le entregamos A la señora Lucina Al señor Roberto Sus mojarras Ya ahorita nada más Estamos Deleitándonos un poco Con unas mojarritas Que Que están aquí Miren Está delicioso Ay Si te una Love you Porque la amiga Mari Venegas Nos dijo que Que compráramos Una para cada quien Pero A mí no me gustan Así es que Yuli se la va a dejar Para el almuerzo Pero tan solo De ver ese taco Que me están Haciendo Se me está haciendo Agua en la boca Se me está haciendo Agua en la boca Agua en la boca Si ya lo vio Se te está ¿Qué? Haciendo Agua en la boca A ver mi amor A ver Con el permiso De ustedes Se me está chorreando Ay Yuli No digas eso Aprovechito Para todos Los que estén comiendo Es que está bien Es que está bien doradita A mí así Me gustan doraditas Sabe muy buena Yo la verdad Como siempre he dicho No me gusta la mojarra Si me como un taco Ya lo ven Está muy bueno Muchas gracias Se agradece el gesto Mi primera vez Haciendo mojar así La verdad Me quedaron muy buenas Excelente Papi te hago un taquito Si Si Ay I love you Si sabe uno o no Si A ver di pues Uh la la Uh la la mamá Te quedó Delicioso Gracias mi amor Bueno amigos Esto es todo por el video De hoy Muchísimas gracias A la señora Mari Venegas Y a la señora Mireia Alvarado Por enviar el apoyo Para las mojarras Y para comprarle Los Los zapatos La ropa Que le entregamos Al señor Roberto Y a la señora Lucina Muchísimas gracias No saben lo feliz Que me siento Aquí está Yuli Todavía Comiendo su Mojarra Se despide Adiós Gabriel igual Adiós Muchísimas Muchísimas gracias Por ver los videos Hasta pronto No olviden Suscríbanse Denle like Y compartan Yo soy Jorge Lucas Nos vemos en el próximo video Y en el próximo video Y en el próximo video Y en el próximo video Gracias.